Buenos días. En efecto, como señaló el senador Emilio Álvarez y Casa, acabamos de hacer entrega de una carta que les voy a compartir al senador Ricardo Monreal. Está dirigida al senador Alejandro Armenta y al senador Ricardo Monreal. Gracias, señor presidente. Y amerita una reflexión pausada en torno a sus implicaciones. Advertimos muchos más riesgos y retrocesos que beneficios. Por ello, hacemos un respetuoso llamado para que se activen foros y mecanismos de consulta y de liberación para desahogar de la mejor manera tan trascendentes iniciativas. Ofrecemos nuestra disposición a participar en dicho ejercicio. Esto está firmado por una veintena de ex consejeros y consejeras del IFE del INE, incluidos, por supuesto, los tres ex consejeros presidentes. Les vamos a entregar una copia de la misma más adelante. Gracias. Bueno, buenos días y muchas gracias al senador Emilio Álvarez y Casa por abrirnos la puerta del Senado de la República. La razón por la que un conjunto de ex consejeras y ex consejeros hemos presentado esta carta es la expresión de una revisión que, como exfuncionarios electorales, hemos podido hacer de la propuesta que llegó al Senado de la República por una parte, e incluso del dictamen que estaría hoy presentándose en las comisiones para su aprobación y posterior llegada al Senado. Nuestra preocupación, la de las y los ex consejeros, tiene que ver esencialmente con que advertimos que estas reformas contienen elementos que pueden ser regresivos para la vida electoral y que ponen en entredicho las posibilidades de tener elecciones libres, elecciones confiables y la capacidad de que el Instituto Nacional Electoral pueda resguardar derechos. Es nuestra convicción, también la de todas y todos, que una responsabilidad de esta magnitud por parte del Senado de la República merece una discusión amplia, una discusión pública, una discusión transparente, para que cada una de las determinaciones que aquí se tomen no estén en contra del resguardo de los derechos que una institución como el INE tiene que llevar a cabo. De este modo, lo que hemos pedido y hemos entregado ya al Senador Monreal esta carta, que además parece haber compartido con el propio Secretario de Gobernación, con el que se encontraba y esperemos que lo haga también con los distintos grupos parlamentarios, esperemos que se abra, que se escuche esta voz, esta voz que tiene un sentido, digamos, de memoria y de memoria técnica de lo que es hacer un proceso electoral y se abra un espacio de discusión. No hay obvia y urgente resolución en este momento para ir por un tema que es central, las reglas de la disputa política en el país merecen, requieren una discusión, como se ha dicho en esta carta, pausada, reflexiva y que entienda que lo que está en entredicho es el resguardo de derechos fundamentales. Hasta aquí y estas son las razones por las que hemos entregado el día de hoy esta carta y aquí están mis compañeros si quieren hacer alguna pregunta.